Bienvenidos a Equity Honors, aquí donde está el Jonathan López para que le pueda ayudar a encontrar el nuevo carro que usted ha querido durante todo su tiempo. No se preocupe con los ahorita, con los taxis que tienen ahorita, pueden dejar un buen enganche y aquí los puedo ayudar a ustedes a encontrar un carro que ustedes quieran. Ahorita mi bonita Yadlin le va a enseñar unos cuantos carros que tenemos en especial que tenemos ahorita en el stack. ¿Por qué mi Yadlin en sale de los carros que tenemos? Muchísimas gracias a Johnny que también es parte de Equity Auro Center. Recuerde que quiere usted un auto, una camioneta, un SUV. Venga, venga a Equity Auro Center y descubrirá una gran gama de posibilidades para que usted se lleve, por supuesto, siempre el que más le guste. Y la vida Yadlin, como ya lo dijo bien Johnny, nos va a hacer el favor hoy de mostrarnos el desfile de vehículos de Equity Auro Center. Vámonos con este Ford Tauros 2011, cuatro puertas, automático, todo eléctrico, aire acondicionado, doble aire acondicionado, de hecho, radio satelital, cartuchera para CDs, lléveselo por solamente $13,915 dólares a su casita. Si escuchó usted bien, $13,915. Ve nada más, impecable, bello por dentro, bello por fuera. Claro, por supuesto, con la bella Yadlin que nos hace el favor de mostrarnos el vehículo. Pues claro, claro, por supuesto que luce más, pero en usted va a lucir también bastante bien. Ve nada más, belleza de vehículo. Recuerde, Equity Auro Center en la avenida 51 y Glendale, exactamente en el 5120 al oeste de la avenida Glendale en Glendale, Arizona. También hay un número de teléfono, por si gusta usted llamar para más detalles acerca de los vehículos que usted está viendo en pantalla o cualquier otro vehículo que no aparece y que diga usted, ¿sabes qué? Ando buscando este tipo de motor. Venga, venga a Equity Auro Center o hable por teléfono. Como le digo, el número también está en la parte baja de su pantalla, 623-466-8272. 623-466-8272. Pregunte, pregunte por Johnny, pregunte por Robert, pregunte por Diego, pregunte por Rafa, pregunte por Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Como le puedo decir, todos hablan español, toda la gente habla su idioma y por supuesto lo atienden como usted se merece. Gracias, bella, bella de verdad, Yadlin, directamente de Sinaloa, México. Y mira nada más, este Nissan Máxima 2012, quemacocos, pocas millas, automático, Bluetooth, entrada para MP3, cuatro puertas, cruz control por solamente 18,915 dólares. Sí, escuché usted bien, una ganga, una gran oferta que nos hace favor, Yadlin, de mostrarnos. Y bueno, pues si se trata de estar echando la casa por la ventana, ¿qué le parece este Nissan Áltima 2012, cuatro puertas, aire acondicionado, automático, todo eléctrico, entrada para MP3, cuatro puertas, cruz control, qué bárbaro, como el letrero lo dice, por solamente 12,915 dólares. ¿Dónde? Fácil, Equity Auro Center, de la avenida 51 y Glendale. También tenemos un número, perdón, un sitio de internet, que también lo veo en la parte baja de su pantalla, es el www.equityaurocenter.com, www.equityaurocenter.com, equity en la avenida 51 y Glendale. Aquí en Equity, su trabajo es su crédito, hay programas especiales para nuevos compradores, precios de mayoreo también, y pues claro, aquí en Equity Auro Center, hacemos que usted se sienta como en su casa, que por supuesto también se lleve, no cualquier vehículo, un vehículo de Equity Auro Center. Vámonos con este Toyota Camry 2012, automático, cuatro puertas, Bluetooth, aire acondicionado, todo eléctrico, cruz control por solamente 16,915 dólares. ¿Dónde? En Equity Auro Center, donde todos califican, donde toda la gente habla su idioma, toda la gente habla español, por supuesto también déjeme decirle, hay facilidades de enganche y muy importante, 20 años de experiencia, respaldan la calidad, el servicio, el profesionalismo, la entrega de la gente de Equity Auro Center. Recuerde, en estos momentos no cualquiera aguanta más, en los últimos años aguanta 20, 20 añotes trabajando en el mismo rubro. Equity Auro Center lo ha logrado y ¿sabe a qué? Se debe a la calidad de su servicio. Equity Auro Center, en la avenida 51 y Glenden, 20, 20 años de experiencia, respaldan el trabajo de toda la gente de Equity Auro Center. Vámonos a cerrar con broche de oro. ¿Qué le parece este Dodge Charger 2012, automático, cuatro puertas, tiene botón de encendido, todo eléctrico, cruz control por solamente 17,915 dólares. Agradecí, escuchó usted bien, 17,915 dólares. ¿Dónde? En Equity Auro Center, de la avenida 50, Juni y Glendel. Hable por favor, hable al número que aparece en pantalla, como ya también se lo dice Jailin, 623-466-8272. 623-466-8272. Equity Auro Center, aquí, ¿sí? Venga, venga y por supuesto, sin compromiso, maneje los vehículos que usted guste. Tóquelos, siéntalos, cambie de color, aquí en Equity Auro Center, se puede porque entendemos que usted se tiene que salir plenamente convencido de que es el vehículo que usted gusta. Equity Auro Center, recuerde, de avenida 51 y Glendel, esta es una muestra de algunos de los vehículos que tenemos en stock, un stock bastante amplio, en Equity Auro Center, de la avenida 51 y Glendel. Si no estoy en Santiago, me encuentran en Punta Cana, dándole. Yo he estado en Nicaragua, gozando con todas las mujeres de Managua. Ahora voy pa' El Salvador.